Hola, vamos a ver cómo se configura un enlace o línea serial entre dos routers Cisco. Vamos a entrar en la configuración de los routers. En esta ya estamos en modo privilegiado. Vamos a ver la configuración. Vemos que aquí tenemos dos líneas seriales, serial 0.0 y serial 0.1. Los dos están desactivados y no tienen configurada la IP. Vamos a ver el router 2. Estamos en modo privilegiado. Y en este vemos también lo mismo que dos seriales, pero tienen una configuración que no tenían los anteriores, clock rate. Clock rate, lo que viene detrás es la velocidad en bits por segundo. O sea, serían 2 millones de bits por segundo o 2 megabits por segundo. En los enlaces seriales se configura una velocidad que, según Cisco, ahora veremos que en este caso en concreto nos permite configurar entre muy pocos bits por segundo hasta 4 megabits por segundo. Bueno, ¿por qué no nos aparece el clock rate y en el otro no aparece nada de clock rate? Aquí no aparece nada de clock rate. Porque en un enlace serial siempre hay una interfaz que actúa de DC o enlace de communication y el otro actúa como de T que es de terminal. ¿Cómo podemos saber cuál es el DC y cuál es el DT? Pues en este caso, como este es, vamos a ver qué enlace es este, el serial 01. Veis que aquí se pone al lado un relojito. Y sin embargo en este otro lado, en el serial 00 del router 2 no aparece ningún relojito. Bueno, pues el relojito indica quién es el DCE. El que no tiene el relojito es el DT. Otra manera de verlo sería ejecutando el comando showcontrollers y con el nombre de interfaz que tenemos aquí, que es la serial 01. Y veis que sale un montón de información, pero aquí en concreto nos aparece que es DC. Y el tipo de conector V35 y no está configurado el reloj todavía. Aquí en el DC es donde tendremos que configurar el reloj. Mientras que en el router 2, en el interfaz serial 0 barra 0. Vamos a ver, vamos a ver, showcontrollers serial 0 barra 0. Aquí veremos que este es el terminal de las dos terminales, el DTE. En este caso aquí no hay que configurar el clock rate, solamente en el DCE. Volvemos al router 1. Bueno, pues nada, entramos en modo configuración, configurar el terminal, y dentro de configurar el terminal, pues entramos en la interfaz que queremos configurar. Interface serial 0 barra 1 era. 0 barra 1, así. Interface serial 0 barra 1, ¿vale? Ahora configuramos la IP. ¿Qué IP va a tener este según el esquema? Pues la 10.0.0 y el último octeto .1. Interface, perdón, perdón, IP, address 110.0.0.1, que es la IP del interfaz, este del router 1, y la más cara que es la barra 30. Está, pues, traducido a cuatro aspectos decimales, son 255, 255, 255, 252. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que ahora, por defecto, hemos visto que estaba shut down o desactivado administrativamente ese interfaz, pues ahora hay que activarlo. Con no shut down. ¿Vale? ¿Vale? Todavía sigue down. ¿Por qué? Porque solo hemos activado este lado del interfaz. O sea, este interfaz, cuando activemos esta otra interfaz administrativamente, pues ya quedará activado. ¿Vale? Como hemos visto que este iba a ser el DC, ¿vale? Tenemos que configurar un clock rate. Una velocidad de reloj, una tasa de transferencia, ¿vale? Y vamos a ver. Acordaros que tenemos la ayuda, ¿vale? Clock. ¿Vale? Nos dice que con clock solo podemos poner el parámetro rate, ¿vale? Que dice que configura la velocidad de la interfaz del reloj. ¿Vale? O del reloj de la interfaz sería clock. ¿Vale? Y si no nos acordamos. ¿Vale? Nos dice esos valores posibles de velocidad, ¿vale? Desde 1200 bits por segundo hasta 4 millones de bits por segundo, pues nosotros le podemos poner que nos dé la gana, pero bueno, para que vaya más rápido, pues le vamos a poner el más rápido posible. 4 millones de bits por segundo, pues ya hemos configurado las tres cosas que queríamos aquí. Bueno, también habría que configurar este, pero vamos, nos va a estar con la demostración, vamos a intentar configurar este enlace serial. ¿Vale? Si hacemos un slow running, ¿vale? Vemos que en la interfaz sería del 0.1 ya no aparece el sub-down como en la serie del 0.0. Y la IP se ha desactivado. No sé por qué no se ha configurado. Habré escrito más largo. Voy a aguantar otra vez. Estoy con la flecha moviéndome por los... Vale, no me he fijado en el mensaje aquí. Aquí tenía que haber un 105.55, no puede aparecer el nocteo de una máscara. También valdría la combinación de teclas CTRL-Z para salirnos directamente al modo privilegiado. Slow running, config. Ahora sí, ahora ya está configurada la IP. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo en el otro. Espero que nos haya cambiado. Vale. Quit. Configure terminal. Entramos en la interfaz serial 0.0. Vale. Y configuramos la IP. IP address. 100, 10.0.0.0. En este caso es la 2. Con la máscara barra 30. 252. Vale. Lo activamos. Ahora es cuando se tiene que... Se tiene que activar el enlace. Tiene que cambiar los interfaces de rojo a verde. Si todo está bien. No escribo bien esto. No shoot down. Y ahora sí. Change it. State to up. Vale. Y se han puesto aquí. Los dos enlaces a verde. En este caso. ¿Os acordáis que ha aparecido aquí un shoot down? Perdón. Un clock rate. 2.000 megabits por segundo. O 2 millones de megabits por segundo. 2 millones. 2 megabits por segundo. Pero bueno. Al haber activado el enlace eso. El detecta que es el DC. Y ya no. No hace falta desconfigurarlo. Si hubiera que desconfigurarlo. Pues habría que escribir. No. No clock rate. Vale. Pero nos va a decir que no. Que. Que no solo aplica a los DCs. Vale. Como este es un DT. Pues. No está configurado. Y no se puede desconfigurar. Nos vamos al final. Mostramos el running config. Y. Aquí le tenemos. ¿Lo veis? El 0.0. Aunque no hemos hecho. Aquí no hemos hecho el no clock rate. Pero nos ha dicho que no hacía falta. ¿Vale? Este. Pues. Dependiendo si es DC o DT. En el otro lado. En este caso. Pues. Habrá que configurarlo. O a. Con clock rate. O si es un DT. Pues desaparecerá actualmente. En cuanto termine de configurar el enlace. Desaparecerá el solito. Vale. Habría. Acordaos que siempre hay que. Siempre hay que. Termine de configurar algo. Y queréis que. Al reiniciar el router. No se borre. Entonces. Tendréis que salvar. La running config. Que es la configuración. En memoria RAM. O en ejecución. Al startup config. Que es la configuración de RAM. Que es la que se guarda. En la memoria no volátil. De la NC RAM. ¿Vale? O disco duro. Le podríamos llamar. Aunque no. Esta tecnología. O disco duro. Sino que es una tecnología flash. O SSD. ¿Vale? Bueno. Pues ya tenemos salvada la configuración. En el router 2. En el router 1. Vamos a hacer lo mismo. Copy run to start. ¿Vale? Y ahora lo que haríamos es. Router 1. Estamos aquí. Aquí queremos probar. Que funciona el enlace con el router 2. Pues vamos a hacer un pin. A este enlace. ¿Cuál es el. La IP de ese enlace? Pues la 110.0.0. Punto 2. Mejor dicho. La IP de la interfaz. Del router 2. ¿Vale? ¿Veis? Cinco admiraciones. Significa cinco éxitos. Si hubiera un punto. Pues sería. Por ejemplo. Un punto y cuatro admiraciones. Un fallo y cuatro éxitos. ¿Vale? 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 ¿Vale?